Ah, bueno, les decía, siguen llegando estos mensajes y si no les contestas y si los bloqueas, te siguen mandando perfiles falsos. Por ejemplo, este es un perfil y una persona, parece que está asignado a Corea, trabaja para una institución a la que le sale y hacen muchos memes por su poca eficiencia o por su sospechosa eficiencia o por su sospechosa reputación. Bueno, se robaron ahora la foto de un coronel o general brigadier de cuatro estrellas y todavía pone un tono así de que, ay, estoy sorprendido, pues sí, ya de tanto que me tratas de jacar la cuenta que sigue ahí y todavía, ay, dice que tengo derecho a mi privacidad. Es que vengo caminando de subida, con una panza de ya ocho meses, o sea, de embarazo. Entonces, pues siguen así y uno se queda pensando, ¿qué tendrán en ese cerebro estos vatos? Que mandan y a mi esposo le siguen mandando perfiles de mujeres, de esos de que me saco fotos medio encuerada, mándame dinero. El punto es de que todos vamos a estar recibiendo mensajes y llamadas a la hora de que se estalló en Medio Oriente estas cosas de la guerra. Porque para la financiación de la guerra, las personas que hacen esto los bloquean de varios bancos y necesitan triangular las operaciones. Entonces cuentan con dinero de gente.